Yo os demostraré, pusilánimes consejeros, que esos infelices aldeanos son simples mortales. Hay un quien dice que vosotros sois dioses. Gracias a las doce pruebas que realizó, fue admitido en el Olimpo. Si falláis en una sola de ellas, tendréis que someteros. Nacéis, tú eres el más chico de nosotros y tú eres el más fuerte. En realidad, sois los únicos que podéis triunfar. No podremos resistir mucho tiempo. ¡No seas tensión! ¡Vamos, soldados! ¡Llévanos, Dante Julio! ¡Al circo! ¿Sabes? Por un momento pensamos que éramos verdaderos dioses.